eso va a ser explosivo y excitante ay vergoglio ahora si viene el ocho dale este es tu ídolo que tal mi gente como estan feliz dia y hoy tenemos un video un poco peculiar un poco diferente no se como va a salir vamos a ver que va a pasar en esto y este video va a ser nada mas y nada menos con el dios de los autos el señor José Miguel Calderón que va a reaccionar a mi Audi R8 Supercharged vamos camino a buscarlo vamos a ver que va a pasar va a conocer el carro nunca lo ha visto en persona y vamos a ver que sale de esto si quieren verlo quédate con nosotros yo soy el Chamo Duny y esto es Tuner Garage miren aquí tenemos ahí el dios de las hamburguesas de la calle siempre lo dije ahí está ustedes el señor el dios de los autos José Miguel Calderón el señor tiene esta caja como si ahí está el dios pero bueno mira mi esposa dice que este carro en el interior es mas cómodo que el GTR pero yo cuando ya estas adentro pero no es montarse claro es un poco mas incómodo porque es mas bajito es mas bajito y ademas es la puerta es un poquito mas corta que en el GTR tu señora si mi esposa que esta yendo a mi a mi nuevo departamento que ya lo vamos a mostrar con un video de develación de la nueva mansión el nuevo penthouse del dios de los autos va a ser brutal ese video mansión playboy si de hecho me estoy inspirando un poco en el estilo de dominguero no lo voy a negar pero algo me dice que mas de uno se va a reir y mas de uno se va a ofender que raro que la gente se ofenda con tus videos ay 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 como suenan esos super cargadores esto es una locura y el nuevo escape que baja es otra cosa ya pero tu siempre eres muy conservador con la potencia de verdad este cuanto tiene mira con lo que lo corrí porque ya lo probé es mas para este video ya debe salir ese video no creo que tenga 500 verdad a las ruedas a las ruedas si dudo que tenga 500 osea mas o menos tenemos unos casi 200 caballitos ah no este es V8 si es V8 este es V8 entonces tenemos bastante mas caballitos de lo que tiene de fábrica trae 400 caballos creo creo pero a las ruedas debe tener 300 y algo a las ruedas de fábrica el V8 con el cargador en teoría podría llegar a 500 pero si tuviese 500 no creo que está haciendo el tiempo que hizo hizo 12.6 en el draghi en la calle ajá ayer que lo probé es que de repente el problema está entre el asiento y en adelante ¿me quieres ver la cara de estúpida? si se puede mejorar algo pero bueno como no es en la pista no pude probar muchas cosas un par de pases y ya oye pero en serio este para lo severamente armado que está este proyecto no se siente así no está tan severo en realidad o sea tienes el supercargador ahora sistema de escape me falta el intake la caja de aire que ya la conseguí un seguidor me la regaló que tiene uno de estos pero turbo y me dice ay yo no uso esto el regalo excelente la suspensión que es la yellow que no me parece para nada ¿es un regalo de verdad? o tú viste que padre ahí abajo no, no, no porque está muy lejos no tengo visa si tuviese visa tal vez pero bueno yo definitivamente los entiendo porque la gente cree que se merece la visa chica y nada pues o sea no está tan tan modificado pero se siente bien me encanta cómo te refieres a los autos modificados porque es como que no, solo tienes supercargador y sistema de escape y suspensión y una caja por ahí un par de cosas y lo he reprogramado pero no está tan modificado es que el nivel para mí de muy modificado es la CR-V que viste allá está muy modificada o por ejemplo los GT-R ya cuando le forjas el motor y turbo mucho más grande y ahí se vuelven más toscos ahí sí pienso que ya es muy modificado este nivel de modificación es lo que me gusta porque lo puedes gozar en la calle tranquilamente y no se vuelve incómodo claro y puedes ir a la pista igual no es un carro lento ahora lo vas a probar no es un carro lento y definitivamente es más apto para hombres altos que el GT-R el GT-R entró mucho más justo que en este sí con razón mi esposa dijo que este era más más cómodo pero bueno antes de ir a hacer las pruebas vamos a que conozcas más el carro por el exterior lo que se hizo y qué mejor forma de hacerlo que también con seguidores pequeño evento en un estacionamiento de un mall ahí nos apartaron el espacio vamos a lavarlo y vamos al evento y ahí mismo te doy un tour del carro antes de la prueba en calle que eso sí te va a gustar ah veremos qué sucede estoy un poco nervioso espectacular y hay perras sí puede ser lo más probable pero no si pensaste que el GT-R anduvo un poquito duro que para mí el GT-R mío ahorita no están dando pero nada este sí te va a gustar este sí anda a juego sí señor bueno señores bienvenidos a Ciel hijos de puta y ¡Vamos! ¿Metas en la vida? Eso. Lamborghini Huracán. Claro, loco. Bueno, señoras, acá tenemos un pequeño Porsche. Disculpen la voz. Y la verdad no soy muy amante de los Porsche. Es mi hermano el retrasado. Pero... Spider, convertible, está lindo. El color... Pero no sé. No soy muy amante de los Porsche. No sé si algún día me comprará un Porsche. Y ahí decidiendo, no sé. Puede que sí algún día. Esto, esto sí es una belleza. Esto es un R8 2022. Es exactamente lo mismo que el Lamborghini Huracán, pero con otra carrocería. Y digo, esto sí quisiera tenerlo algún día. Saltar de ese... A este... Con droga... Y sin droga. Tiene como vienen los frenos de fibra de carbón. Esto, en verdad, hay que tener mucho cuidado si tú le vas a bajar un ring a este carro. De no, cuando lo bajes, de no golpear el freno. Porque son bastante delicados. O sea, esto hay que bajarlo. Poniendo los dos pies así. Sosteniendo con los pies y los talones el ring. Y sacándolo exactamente hacia acá. Para tratar de no golpear los frenos. Con mucho, mucho, mucho cuidado. Acá vemos su hermoso B10. Ya esta generación no vino con B8. Parte buena. Parte mala. No vino manual. Todos son automáticos dual clutch. Es mejor para el drag. Porque son más rápidos. Pero para la gente que le gusta transmisión manual. Como el modelo mío. Como el modelo S. Si vino manual. Este no. Vinieron automáticos. Por cierto. Este es de un amigo. Le voy a dejar sus redes por acá. Para que lo vayan a seguir. Gran, gran amigo personal. Y bueno. Ahí se los dejo. Unas fotitos de su Instagram. Vayan si quieren ver más. De este carro. Que les puedo asegurar. Que no creo que quede stock. Por mucho tiempo. Él lo va a modificar. Y bueno acá. Comparándolo con allá. En verdad. Creo que retiro lo dicho. Del Spyder. Del convertible. Si me compro un Porsche. Sería techo duro. En verdad. Si. Me gusta más la línea. Me gusta más. Como se ve. Bueno. Obvio. El favorito de todos. Acá. También con frenos de carbón. En todos. Aquí. La. Popular. Fibra de carbón. Forjada. Creo que le dicen. Por la mano de México. Me dijeron que así se llamaba. Creo que Lamborghini fue el primero. A implementar eso. Y que va. Pues. Otra cosa. Otra cosa. En lo personal. No lo quisiera. Negro mate. Este. No sé si es rap. Si. Parece un rap. Eh. Pero. No. Esto es otra cosa. Otra cosa. Acá tenemos. Señores. Lo que parece. Un R8. Como el mío. Pero. Este es B10. La defensa del B10. Eh. Esto. Esto lo venden. Para el mío. Mira. Yo pensaba que. Esto. Lo que era un poquito más ancho. Eh. Venía con la entrada de aire más grande. Pero ahora estoy viendo que no. Es el mismo tamaño. A menos de que sea otra que yo vi. Pero se supone que uno hace este upgrade. Es para que entre más aire. O así lo pensé. Pero mira. Primera vez que veo una de frente. Y. Bueno. Si en algún momento pensé en cambiarle eso. Mejor. Ya le dejo aquella. Y. El detallito es que. M8. Fuimos timbados. Timbados. Enbaucados. Es igual al mío. No sé si será manual o automático. Pero es igual al mío. Con. Eh. Un body kit del B10. No sé si estoy en lo correcto. No creo. Pero hasta donde yo sé. Que traían las defensas. Así redondas. En el B10. Igual que la defensa de adelante. Eh. Con los escapes redondos. No sé si hubo una versión con esta. A esta defensa. Pero B10. B8. No estoy seguro. Pero. Yo creo que es. Todo puesto. ¿Por qué nadie me lo dijo? Ay. Debo haber parecido un idiota. Y esta hermosura que tenemos por acá. No es 2022. Como aquel. Pero es de la nueva generación. De la que es. Eh. 2015 hacia arriba. Eh. También viene con frenos ahora. En fibra de carbón. Y este en especial. Tiene un body kit completo. Size kit. Defensa trasera. Spoiler. Que lo ayuda. Al downforce. Creo que me dijeron. Que te agregaba. Un 10 o 15 por ciento. Más de downforce. Y te ayuda. Para las curvas. Para el circuito. Más que nada. Y por supuesto. Se ve genial. Se ve genial. Quien no quisiera. Un R8 con body kit. Yo quisiera. Pero. Mi bolsillo. Nada para eso. Bueno mira. Ahora llega un M4. Este. Este. Pero carros más. Supercars. Y aquí tenemos un Corvette. Que. Parece el. ZR1. Creo que tiene body kit el ZR1. Pero no es ZR1. Es un Z06. Eh. Mira. Estaban bien. Aquí está el club de los fuertes. De fibra de carbón. Este. Pero bueno. Bastante lindo. Eh. Supercharged. Z06. Z07. Z07. Bueno señores. Estamos en otro día. Aquí con el señorcillos de los autos. Ese día. De. Los carros que vimos. Llovió. Y nos cagó. La vaina para hacer el video. Entonces. Eh. Ahora si. Llegó el momento. De probar el carro. Y ver la reacción. De una deidad. A este humilde V8 Supercharged. Lo que pasó en verdad es que. Creo que te faltaron bolas. Para acelerarlo en la lluvia. Este. Así que bueno. Ahora que ya está seco. Espero que ya. Podamos hacer. La reacción. A ver. Tanto dices. Que el V8 super cargado. Y un millón de caballos. Vamos a ver. A ver si camina o no camina. Yo espero. Por lo menos. Algo más de lo que un picante. Miren. Jajaja. Ok. El carro. No lo he tuneado todavía. Muchos saben. Eh. No tiene mi tuning. Tiene el tuning con el que compré el carro. Y. Eh. Nada. Vamos a. A probarlo un poco. A ver. A ver si. Aquí puedo pisar un poquito. En ese momento. Él sintió el verdadero tempo. Ay. Me cago echado. Me agarro de algo. Esa. Esa no es la palanca. Sí. Cuidado. Cuidado. Esa no es la palanca. Ay. Dios mío. Mi hermana. Necesitaba quitarme la mascarilla. Para que vean mi reacción. Yo esperaba que camine un poquito. No. Este. Pero está bien. Está bien. En verdad. O sea. Eso iba a pasar más rápido. La decepción. Vamos a probarlo. De cero. Con el launch. Y bueno. Donde podamos. Una pisadita. Que sea seguro. Por supuesto. Todo esto lo estamos haciendo. En una calle cerrada. Ustedes lo saben. Con permisos y todo. Sí. No estamos pasando. De 40 kilómetros por hora. Exactamente. Eso es puro sonido. En verdad. Estamos montados en un dinamómetro. Y todo lo demás. Es puro efecto. Que está haciendo Hans. Ahí. Pantalla verde. Y todo. Pero bueno. Vamos a buscar un sitio. Ya. Donde tenemos el permiso. De sacarlo en Launch Control. A ver. Que tal. Bueno señores. Toca ahora sí. Probar el Launch Control. Con. Ay ay ay. Su santidad. Y. Nada. Voy a dar más. A meter dos cambios. Primera y segunda. Y. A ver. Que opina. Una deidad. De este pequeño V8. Super Charge. Hablando de pequeño V8. Aquí estamos frente a un 4. 4. ¿Cuánto? Este. Creo que 4.2. 4.2 litros V8. Es. Bueno. Para ser europeo. Es generoso. Y tenemos. Un super cargador. Así que. Yo. Calculo. A ver. Me voy a quitar. Esta ya. Para poder reaccionar adecuadamente. A ver. Vergoglio. Ahora si viene lo chido. Ahí viene el Launch. Voy pues. Dale. Le doy. Si. A ver. Este es tu ídolo. Ahora si me cae un poquito. Que salvaje. Que salvaje. Que salvaje. Como puedo describir esto. Es como cuando. No se. Digamos. Tienes 15. 16 años. Y sabes que hay una chica en la clase. Que ya tiene bastante kilometraje. Pero igual. Es una chica de 15. 16 años. Que tan bravo puede ser. No. Y de pronto. Te saca la. Y en 15 segundos. Ya estás hecho. Ya. Exactamente así. Esa es la sensación. O sea. Te agarran. Virgen. Y tu crees que eres el men. Ya. Algo así se siente esto. Oye. Y siento que tuve que haber dejado que revolucionar un poco más. Digo. Es como. Tercera vez que lo saco con el Launch. No le he agarrado todavía el tino. Pero bueno. Eso ya en la pista. Lo puliré mejor. Igual ahorita. Podemos hacer otra proveita. Dale. El corredor. A ver que tal. Me tientas. Me tientas. Hagámoslo. Ok. Vamos a darle un poquito en rolling primero. Batman. Mira el tamaño de esas bolas. Me parece alucinante. Palabra del dios de los autos. Que. Nunca había escuchado pasando a fondo. Por un túnel. Este carro. Y cuando pasamos. Que envolvió el sonido así. Wow. Mi carro será así. No. 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 Por un segundo. No me di cuenta que era un túnel. Y dije. Ya explotó algo. Pero fue espectacular. Suena increíble. Vamos a darle la prueba de cero. Cuarto de milla completo. Eso va a ser explosivo y excitante. Y. Pa. Y. Pa. Y. 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 Lo deje más al corte. Y. 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 Anduvo duro, se enroscó un poquito en la salida y después, pa, 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 bro. Se enroscó bastante. Es una pistola. Que fue de ladito, así bien rico. Me recordó un poco a un auto americano, pero con tracción integral y motora elevada. Eso fue bastante religioso que decida. Ya puedo decir que ahora sí lo saqué como es, por primera vez. Gracias a la deidad por iluminarme. Es que te he traído la suerte. En Panamá tiene el favor del dios de los autos. Se mamó. Los proyectos van a quedar mejor que nunca. Ah, porque estoy bendecido. Claro, ahora tiene la bendición del dios de los autos. Espectacular. Y bueno, su majestad, su santidad, ¿cómo ve mi humilde proyectito el R8? No, fuera de huevas está brutal. Fuera de huevas, o sea, así, sinceramente hablando, está súper bestia. O sea, está súper bestia. La definición de salvajismo no basta para describir la aceleración de este carro. Bueno, imagínate si a futuro me compro un B10 y lo hacemos twin turbo. No, eso sería una locura total y absoluta. Y lo que más me ha gustado es que, o sea, este podría ser un daily también. O sea, es como, no es súper bullero a bajas RPM. Y cuando anda, anda durísimo. O sea, puta, si tuviese dos plazas traseras sería un carro familiar. O sea, está bastante brutal, bastante brutal. Y lo has formado muy bien, te felicito en verdad. Bueno, y vamos, no se ha roto. Esperemos que sobreviva la pista cuando vamos a la pista. Espero estar ahí también. Ah, es que tienes que ir. Tienes que ir. Y si no, hago un rezo y te hago bajar y te invoco allá en la pista. Y bueno, señores, si te gustó este video, déjame un like, por favor. Comenta si quieres reacciones, puede que a mis otros carros. Un par de carros interesantes, como por ejemplo el GTR. Si quieren que el dios de los autos reaccione a mi GTR. Y bueno, lo veremos. Y que vuelva el Civic de carreras. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. No invoques eso porque me vas a hacer gastar dinero. Pero bueno, nos vemos a la próxima. Yo soy el Chamo Tuning con el dios de los autos. Y esto es Tuner Garage. ¡Chamo! 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 ¡Suscríbete!